Hola chicos, hoy os dejo para enseñaros como se corta un filete y vamos a hacer pinchitos, para mi y para mi hermano Dentro vídeo Nos tenemos un filete, vamos a cortar en pinchitos Bueno chicos, ahora ya lo hemos cortado en filetes, ahora lo hemos cortado en pinchitos Y bueno, dentro vídeo, bueno, antes de todo, no olvides suscribiros No olvides dejar un like Y bueno, vamos ya a cortarlo en filetes Chavales, ya hemos cortado ya la mitad de pinchitos Ahora nos falta nada más Uno Vamos a cortarlo Bueno chavales, ya hemos cortado en pinchitos todo Mirad Y ahora vamos a poner las especias Que son los ingredientes que usamos Especia de pollo Sal Y ajo en pollo Un querido Bueno chavales, ahora vamos a poner las especias Un poquito de sal Un poquito de ajo A mi me encanta el ajo Y un poquito de la especia Que es muy especial para la comida Bueno chavales, esta especia es muy especial Un poquito aquí Y ahora vamos a echarla Y vamos a remover Ante todo hay que lavarla Bueno chavales, ya tenemos todo listo Vamos a llevarnos ya para la sartén Bueno chavales, ya tenemos todo Y aquí la sartén esta hueva Vamos a poner ya el aceite Y a cocinar chavales Que tenga un hambre Vamos ya a echar el aceite Vamos a coger Una pala Y revolvemos Hasta que esté listo Y aprovecho para deciros que Muchas gracias por todo esta hueva Me está ayudando la verdad Y ya somos 92 Cuando seamos 10 Voy a celebrar Bueno chavales Vamos a entrar hasta que se cocine Bueno chavales Ya está un poquito Ahí de ahí Tiene pinta de estar buenísimo Y vamos a poner Hasta que se cocine Y bueno chicos Vamos a terminar De verlo que es más bueno Chavales Salta el aceite mucho Aquí El botón rojo de aquí abajo Sal Y también la campanita La campanita Es un mojillo Bueno Aquí no Tiene pinta de estar Segurísimo Brutal Y todo Checa Cuando te cocine Lo echamos aquí Bueno chavales Ya está Moradito Vamos a echarlo Para acá Momentos Y planos Químicos Brutal Y bueno chavales Y por último Ponemos el pan aquí Y los pinchitos Y la para Y vamos a echar Los pinchitos Por aquí Mirad que buena pinta tiene Y por último Vamos ya A cerrar Y ahora chavales Lo partimos en la vida Para ver Como ve Pero en plan No se me lo se lejo No se me lo se lejo No se me lo se lejo Y ahora Y ahora De probar 3, 2, 1 Está brutal Y bueno chicos Muchísimas gracias por ver este vídeo No olvidéis dejar un like Suscribiros y compartir Siempre Así que si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar un like Suscribiros Y la próxima Y por segunda vez Está brutal Bueno chicos Bueno como siempre digo Chao chao